Visibilizar lo que no se ve, no son ideas mías, por supuesto, pero yo también le digo a los estudiantes, cuando una mujer trabaja, cuando yo trabajo, cuando Elizabeth trabaja, aquí estamos trabajando. Si nosotros estamos trabajando, como la sociedad en general postula, sostiene tradicionalmente que las familias están a nuestro cuidado, aquí hay niños que no están con su mamá, entonces uno dice, ¿dónde están esos niños? Entonces, bueno, los estudios son mías, la mía más chica, está en el colegio, pero después del horario del colegio, ¿con quién está? Entonces uno normalmente le delega esa responsabilidad a otra mujer, lo más probable. Y pensemos que hay una persona contratapa, es una nana, yo de mi sueldo le pago a la nana. Mucha gente dice así, las mujeres trabajan para pagarle a la otra mujer que la reemplaza en el mundo de la casa. La nana también es una mujer que seguramente tiene familia y le tendrá que pagar a otra mujer para que le cuide su familia, de su sueldo. Entonces ya tenemos una tercera mujer que gana mucho menos. Esa tercera mujer también debe tener una familia, pero a esa edad ya ni siquiera le puede pagar. Entonces a los hijos de la tercera mujer los cuida la hija mayor o la abuelita. Entonces al final la organización que me contrata a mí o a la Isabel se privilegian de nuestro trabajo, que es de buena calidad, de mujeres educadas y con alto nivel de experiencia, porque el costo lo está pagando al final de la línea una mujer que no gana nada.